Un invento muy interesante en el mundo de los auriculares se acerca a nosotros en 2022. ¡Tarán! Auriculares invisibles. Sí, escuchaste bien. Este dispositivo transmite ultrasonidos de forma silenciosa a través del aire. Tendrás la sensación de que llevas un par de auriculares de verdad, ya que mientras transfieren los ultrasonidos, los hacen converger en cavidades auditivas en tus orejas. Si hay otras personas en la misma habitación, solo oirán algo así como un susurro. Si eres tú quien lleva los auriculares invisibles, te sumergirás en un audio espacial y tridimensional que se reduce hasta un 90% a solo un metro de ti. Y si giras la cabeza o te mueves, se activarán los sensores de movimiento encargados del reconocimiento facial que rastrean tus oídos para asegurarse de que el sonido llegue al lugar correcto. Cuando aparecieron por primera vez, los auriculares solo se acoplaban a un oído. En la década de 1880, los operadores telefónicos utilizaban una especie de versión simplificada de lo que hoy conocemos como auriculares. Tenían que conectarlos a un aparato junto a otro dispositivo para la boca que permitía la transmisión. Todo este artilugio pesaba 3 a 5 kilogramos. Y el operador los sostenía sobre el hombro. Los inventores nunca pretendieron que los auriculares fueran portátiles, o al menos no desde el principio. En los años 70, la gente los utilizaba principalmente para escuchar discos en casa. El gran cambio en la historia de los auriculares se produjo cuando Sony lanzó el Walkman. Las personas querían auriculares portátiles para escuchar sus canciones favoritas, incluso fuera de casa. Si alguna vez notaste que un auricular se descarga más rápido que el otro, debes saber que no eres el único al que le pasa. Sucede porque la señal no es igual de fuerte en ambos auriculares. Si la diferencia asciende a un 15 o 20% después de haber usado los dos al mismo tiempo, sí, puede que algo no esté bien. Pero si la diferencia es del 5%, no hay de qué preocuparse, ya que el sistema redondea los datos de la batería de cada uno de tus auriculares. Todo esto depende de dónde lleves el teléfono. Puede estar más cerca del auricular izquierdo o del derecho, o de cuán conductor sea un lado de tu cabeza, que en cierto modo bloquea menos la señal. Por otro lado, los auriculares suelen tener conexiones individuales, así que cada uno consume batería a niveles ligeramente diferentes. Si utilizas el modo avión mientras juegas con tu celular, no te aparecerán anuncios todo el tiempo en medio del juego. Mmm, ingenioso. Y si desactivas el sonido de tu smartphone, la batería durará más. La vibración también consume energía. Podrás cargar tu teléfono más rápido si utilizas un enchufe en lugar de un cable USB. Claro, es genial si estás en un auto o en algún lugar al aire libre con tu laptop disponible, pero tendrás que esperar más tiempo. Introduce almohadilla 31 almohadilla y el número de teléfono que quieras llamar para ocultar tu número. Así, cuando llames a un amigo, no podrá ver quién lo llama. Con este truco solo podrás ocultar tu número durante la llamada en curso. Cuando quieras prestarle tu teléfono a un amigo y mantener la confidencialidad de todos tus mensajes y el resto de todos tus datos personales, activa el modo invitado. Usa dos dedos para deslizarte hacia abajo desde la parte superior y ve al ícono de usuario en la parte superior derecha. Verás la opción para agregar invitados. Ahora puedes elegir qué acciones habilitarás a tu amigo o a cualquiera que tenga tu smartphone. Los celulares son tan versátiles que están sustituyendo poco a poco a muchas cosas en tu casa. Hasta puedes usar tu teléfono en lugar del control remoto de la televisión. Existen aplicaciones que te permiten conectar la televisión a través de Bluetooth o Wi-Fi. ¿Alguna vez tuviste que leer artículos en Wikipedia sobre un tema realmente complicado como el funcionamiento de tu teléfono u otros aparatos? Puedes traducirlos al lenguaje humano normal eligiendo la versión inglés simple. Así accederás a un artículo mucho más fácil de leer y entender. Aunque ciertamente estará en inglés. Y tu smartphone puede captar la luz infrarroja. Si emites un rayo infrarrojo directamente a la cámara de tu teléfono, aparecerá una luz púrpura en tu pantalla. Esto ocurre porque la mayoría de los sensores de las cámaras digitales pueden detectar frecuencias de luz que nuestros ojos no son capaces de percibir. Los cargadores inalámbricos son cómodos. Además, admítelo, tienen una apariencia estupenda. Pero si te quedas sin batería y necesitas que tu teléfono se cargue cuanto antes, no son tan eficaces y rápidos como los convencionales. Si tienes baterías de repuesto en casa, puedes utilizar el polo negativo de una batería como un lápiz óptico para tu smartphone. Ya sea iPhone o Android. Sí, intenta desplazarte por las aplicaciones. Navegar por la página de inicio, dibujar en las notas. Un lápiz óptico hecho con una batería puede hacer prácticamente todo lo que su versión normal es capaz de hacer. Y también puedes tomar un lápiz y un poco de papel aluminio. Rompe un pequeño trozo de papel aluminio y úsalo para envolver el borrador del lápiz. ¡Ya está! Tienes un nuevo lápiz óptico. Podría resultar útil cuando hace mucho frío afuera. Tienes guantes y no puedes controlar tu teléfono sin un lápiz. El iPad llegó al mercado años después de que el iPhone hubiera sacudido el mundo entero. Pero la tableta era un proyecto original que la empresa había comenzado a desarrollar antes de que se les ocurriera aplicar un sistema de este tipo a un teléfono. Cuando quieres editar tu pantalla de inicio, probablemente tomas el ícono de una aplicación y lo mueves a donde quieres, ¿no? Después tomas otra aplicación y la mueves. Y otra y así sucesivamente. Es mucho más eficaz tomar un ícono y tocar el resto de las aplicaciones que quieres mover. Así, las mueves, las colocas donde quieras y ya terminaste. Ni siquiera Face ID puede garantizar que nadie desbloquee tu teléfono sin tu permiso. Es posible que alguien te quite el celular o intente desbloquear tu Face ID usando tu propia cara. Si eso ocurre, solo tienes que decir Oye Siri, ¿de quién es este teléfono? Tu celular se bloqueará inmediatamente y la persona que lo tenga en sus manos tendrá que usar la contraseña para desbloquearlo. Y si quieres que tu iPhone tenga un poco más de volumen, ve a Configuración y después a Música. En Ecualizador verás una opción llamada Nocturno. Esto hará que los sonidos fuertes se silencien y al mismo tiempo potenciará los sonidos silenciosos para que tu teléfono tenga un sonido mucho mejor. Si tienes AirPods y perdiste uno, puedes localizarlo con la aplicación FanMy de Apple. En primer lugar, tienes que asegurarte de que tus AirPods están vinculados a tu Apple ID. Configura la aplicación FanMy en tu iPhone y así podrás comprobar la última ubicación de tus queridos AirPods en un mapa. Si pierdes solo uno, puedes pedirle que reproduzca un sonido. De esta manera podrás encontrarlo fácilmente, al menos mientras esté conectado a Bluetooth y cerca de tus otros dispositivos Apple. Solo tienes que iniciar la aplicación FanMy, ir a la pestaña Dispositivos y elegir la opción Reproducir sonido. Y para ahorrar batería, usa un solo auricular y cámbialo de vez en cuando. Si usas mucho los AirPods y la batería suele agotarse, podrás cargar uno de ellos mientras usas otro. Puedes usar tu iPhone para comprobar el estado de la batería tanto de tus AirPods como de su estuche de carga. El primer método consiste en abrir el estuche de carga junto a tu iPhone. Esto hará que el teléfono muestre una ventana emergente donde verás la batería restante. Otra opción es añadir el widget de la batería al panel de Hoy del centro de notificaciones. Este widget incluirá los AirPods solo cuando estés usándolos activamente. También puedes ver la batería restante en tu Apple Watch. Coloca el estuche de carga abierto junto al reloj. Ahora abre el centro de control y elige la opción de la batería. Verás las estadísticas de la batería de tu reloj, los AirPods y el estuche. Siri es capaz de leer algunos de tus últimos mensajes por ti y puede hacerlo a través de tus AirPods. También puedes usar un comando de voz rápido para responder a tus mensajes. No tienes que hacer nada para configurar esta función. Pero si quieres desactivarla, ve a Configuración, pulsa en Siri y Buscar y luego en Anunciar mensajes. Y además de los mensajes, Siri también puede mantenerte al tanto de cualquier notificación a través de tus AirPods. ¡Suscríbete al canal! Gracias.